El es el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez En esa magia que no estaba cuando la busqué La que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor, tuyo mujer ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar? ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!